Puerto Rico, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia... ...son algunos de los países por los que ya ha pasado Juan Dual. Cuando este enfermero de Valencia fue sometido a varias operaciones... ...para prevenir el cáncer, él emprendió su particular lucha... ...contra esta enfermedad. Mi padre tuvo cáncer de colon, mi abuelo y mis tíos fallecieron... ...por cáncer de colon, entonces los médicos se dieron cuenta... ...de que había algún tipo de traza genética, hicieron las pruebas... ...en mí y mis hermanos y resultó que el gen, el gen APC era positivo... ...con lo cual pues empezamos a hacer pruebas desde los 13 años... ...hasta los 19 que se determinó a extirpar el colon y el recto... ...luego seguieron haciéndose las pruebas de colonoscopias y gastroscopias... ...hasta que llegó el momento en que en diciembre de 2011... ...se determinó que el estómago también era necesario estirparlo... ...para no tener el cáncer de estómago. Así, sin colon, recto, estómago ni tampoco vesícula bilial... ...viaja en bicicleta con su proyecto RUNAIF... ...para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. Aprovecho para hacer visitas a instituciones oncológicas... ...esto empezó a crecer en Panamá, siempre me preguntan... ...ay, ¿cómo lo haces? Lo primero que hago nada más despertarme es desayunar... ...desayunar, pararme un momento para hacer la digestión... ...y luego recojo toda la carpa, donde esté... ...preparo la bicicleta y a ponerme mal. Entonces, cada 20 kilómetros, cada hora, paro, ¿cómo? En prevención de, no porque me vaya a desmayar... ...sino porque tengo que prevenir el guirme al suelo. La experiencia con ellos es maravillosa. Como increíbles son también los paisajes... ...por los que circula y explica en sus vídeos. Es todo espectacular. Las personas con las que se encuentra. Les presento a Katy. Katy, ¿de dónde vienes? De Bolivia. Viene de Bolivia. Andrea, ¿ya la conocéis? Y su propio ejemplo de superación. Este viaje está siendo para también, o sea, hacer ver... ...que se puede vivir muy feliz y que hay tantos estudios... ...que demuestran que cualquier tipo de vida feliz, alegre... ...se puede relacionar de manera directa con la recuperación... ...con la aceleración de cualquier recuperación. Y sin duda, sabe que la prevención es fundamental. Por eso ha vuelto estos días a Valencia. Cada año tengo que pasar por el clínico... ...que me hagan la gastroscopia y la colonoscopia de rigor... ...para que esté todo bien. Entonces corté el viaje en Cusco... ...porque ya habían pasado más de un año... ...entonces no queríamos riesgos. No puedes hacer un viaje en la lucha contra el cáncer en prevención... ...y no aplicarte de manera personal... ...porque entonces estarías vendiendo humo. Lo que inicialmente iban a ser 7.000 kilómetros... ...se ha convertido en toda una experiencia de vida. Un ejemplo para otros. Es algo muy sencillo, es algo tan sencillo como que no lo piensen. O sea, que cualquier cosa que realmente crean... ...y no solamente enfermeros, por supuesto enfermeros... ...pero cualquier persona que piense que puede hacer algo con su vida... ...que le va a hacer feliz, que lo hagan, que lo hagan simplemente. O sea, puede que le salga súper bien... ...pero puede que le salga súper mal. En el caso de que le salga súper mal... ...el aprendizaje va a ser mucho mejor... ...a lo largo de la vida para crecer como persona... ...que algo que te sale bien. ...entonces ni se te ocurra pensarlo, ve a por ello. Y a por ello ha ido Juan a Cuzco, a Perú... ...desde donde ya ha retomado su lucha contra el cáncer... ...poniendo rumbo a Ushuaia... ...y de ahí a recorrer el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!